Shelly, la chula, girls on fire Tocas a mi puerta, dime cómo ves Muestra tu sonrisa en lo que he hecho después Vienes con tu cola armando todo el bang bang Quien te buena estar a ganchi pero tú fuiste quien Me atrapó en sus garras, me atrapó en sus pies Lleno de tentaciones, todo lo malo fue Dicen por la calle que parece de bien Él quiere controlarme pero no va a poder, no Calladito, calladito, ese diablo se aparece calladito Cuidadito, cuidadito, ese diablo sí que quema estar loquito Ronco caramelo, mis besos son de fuego, el kamikaze en cuero Estoy clavo de mi juego, tremulo de miedo, la fruta es el veneno Y aunque vengas con diamante yo te voy a decir que no bebé Por ti mañana está en ti cual Si quieres que vea lo diga no va a estar esta nena a tus pies No te casen más insta This is my party, come on babe Everyone is sweating everywhere Time was never real, no one cares Me pone caliente, that's my man Toda la nena es tan buena, el a todas es la queda Es lo que tira candela, estoy buena, yo no soy quien le pela, yo soy la que lo pone a vacilar Calladito, calladito, ese diablo se aparece calladito Cuidadito, cuidadito, ese diablo sí que quema estar loquito Calladito, calladito, ese diablo sí que quema estar loquito Manipula el deseo, me quieres para ti I'm releasing my soul now, it's nothing but my way Manipula el deseo, me quieres para ti I'm releasing my soul now, it's nothing but my way Calladito, calladito, ese diablo sí que quema estar loquito Calladito, cuidadito, cuidadito, ese diablo sí que quema estar loquito Calladito, calladito, ese diablo sí que quema estar loquito